En rueda de prensa, integrantes del movimiento Yo Soy 132 dan a conocer las actividades que se realizarán en las siguientes semanas, mismas que incluyen marchas, toma de casetas, toma de instalaciones de Televisa y asistir a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Con el propósito de evitar que Enrique Peña Nieto asuma la presidencia del país. El primer punto que se trató fue apoyar y dar respaldo total a la marcha del 22, como había comentado mi compañera, la marcha del 22 ya no solo va a ser 132, sino va a ser con organizaciones, con ciudadanía en general, va a ser una marcha muy amplia, más amplia de lo que se venía manejando en las anteriores. El 8 de agosto, perdón, el 27 de julio se planteó la toma de Televisa en el Distrito Federal, con un contingente muy amplio, no esperamos que podamos asistir para intentar tomar las instalaciones de Televisa, no es juego, no, ya es un hecho que se acorde en la Asamblea. El 11 de agosto marcharemos en conjunto con la ESME para mostrar el apoyo que ellos nos han dado al movimiento y a las organizaciones. El 11 de agosto marcha con la ESME. El 1 de septiembre se va a llevar una jornada de lucha nacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el DF se va a acercar el Palacio de San Lázaro para evitar que el nuevo Congreso entre en las plenarias y en los estados, dependiendo de la fuerza de cada estado, desplegaremos diversas actividades, ya sean marchas, actividades de cultura, otros campamentos, etc. Pero esto ya se vendrá dando en las siguientes semanas. El 6 de septiembre habrá otra jornada de lucha nacional con la que intentaremos tomar ya medidas económicas hacia el Estado, como la toma y bloqueos y liberación de plumas en las casetas. El 15 y 16 de septiembre se llamará la toma de plazas públicas para gritar Viva México sin PRI. En la convención también acordamos que el 2 de octubre habrá paro nacional estudiantil, así como una marcha en conmemoración de esta fecha importante. Y finalmente, y quizá la medida más importante, es que el gran cerco que estaremos en el Congreso de la Unión el día 1 de septiembre, no, perdón, perdón, el día 1 de diciembre, que es cuando toma protesta Enrique Peña Nieto, va a ser, yo creo que el evento más importante que nosotros vamos a tener. Asistiremos acá como célula en Orizaba, es importante que nos organicemos, pero vamos a estar ahí el 1 de septiembre. Así como se acordó realizar boicotos económicos a Soriena, a las televisoras y a todos los medios masivos de comunicación que influyeron en el fraude, ¿no? En los medios mediáticos que, en los medios que de una u otra forma apoyaron, ¿no? La candidatura de Enrique Peña Nieto. Para esto se creará una lista nacional, una lista negra y una lista blanca de qué medios sí apoyaron y qué medios no. Para Imagen del Golfo, Óscar Reyes.